En días anteriores se llevó a cabo la elección de los nuevos integrantes de la Mesa de Participación de las Víctimas del municipio de Sonzón. La Personería Municipal y la Secretaría de Gobierno fueron las encargadas de realizar el proceso de elección de los nuevos miembros de este órgano de participación, los cuales estarán en la mesa hasta el 2023. Básicamente, pues el proceso de elección inició en el mes de enero con la inscripción de las diferentes organizaciones. En este momento se inscribieron 45 personas de cuatro organizaciones, de cinco organizaciones, para elegir la Mesa Municipal de Participación. De acuerdo a los hechos victimizantes que se presentan, los enfoques, tenemos que la mesa va a quedar conformada por 17 integrantes, ¿cierto? Este mismo día se va a elegir también lo que es el coordinador de la mesa, los representantes del Comité de Justicia Transicional, el Comité Ejecutivo que quedaría conformado por seis representantes de la mesa más el coordinador, el Comité de Ética. 12 de los nuevos miembros se podrán postular para ser parte de la Mesa Departamental de Víctimas, la cual elegirá sus integrantes en el mes de noviembre. La Mesa Municipal que tiene como un escenario de participación, de toma de decisiones sobre la ruta que se deben tomar para la población víctima en el municipio de Sonzón. Hoy no es una más de las elecciones que se han hecho desde que se implementó la ley 1448 en el año 2012, sino que es una mesa que va a tener demasiada trascendencia, teniendo en cuenta que para el próximo periodo empiezan a implementarse las curules para la paz. 16 congresistas que salieron del acuerdo de paz y que son los que se van a encargar de trabajar por la formulación e implementación de las políticas públicas y los recursos para la población víctima del conflicto. Es ahí donde las mesas municipales van a tomar una relevancia porque van a tener un aliado estratégico que les va a permitir canalizar y tener comunicación directa en área de esos recursos poderlas llevar al territorio. Y ese es el mensaje que le hemos llevado a cada uno de los 44 postulados para que sirva de factor motivacional para el ejercicio que se tiene que hacer el día de hoy. Para los nuevos integrantes de este mecanismo de participación, su principal objetivo será trabajar en pro de las víctimas del municipio. Es una instancia que tiene como esas posibilidades de interlocutar no solamente con el Estado local, sino con el Estado departamental y nacional, porque de aquí se eligen unas personas que van a la mesa departamental, después a la mesa nacional, y esa interlocución permite que muchas de las gestiones, que muchos de los proyectos que se dan desde esos niveles para el tema de víctimas puedan ser gestionados y trabajados por estas instancias de organización de víctimas. Pues creo que es una posibilidad de aportar desde la experiencia, el conocimiento, pero también de aprender de muchas de las personas que están aquí y que permite también de alguna manera generar una sinergia entre las organizaciones de víctimas del Magdalena Medio y el municipio de Sonsón para poder buscar, gestionar e interlocutar con el Estado local. El propósito es apoyar hasta donde tenga mi alcance. Y como joven, y como experiencia que voy a adquirir, trataré de dar lo mejor de mí para quedar bien con mi municipio y en representación con mi corregimiento Jerusalén. Velar por los derechos, que realmente nuestra comunidad se sienta acogida por la nueva mesa que se está creando. Igualmente, como coordinadora de la mesa de participación de las víctimas para el periodo 2021-2023, fue elegida Gloria Serna Sánchez.